¡Bien! ¡Bajando! ¡Por fin! ¡Epa! ¿Quién es más inteligente, Lisa o yo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ándame! Se me ocurrió pasarme por aquí. Recordad, hemos venido al museo para robar. ¡No llores, Pazma! ¡No llores! ¡No llores, Pazma! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Suscríbete! 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 El Museo de Historia del Hombre El Museo de Historia del Hombre El Museo de Historia del Hombre Seguimos con la historia de 10 días que se acerquea el enorme tumbador de espíritu, que se ha llevado a los duelados por otro. Ahora es así un son para demostrar que era un salinario de gata, así que olviden lo que acabo de ver con el maíz. ¡Así se le da un container! ¿Sabéis qué? ¡No os parecáis demasiado! ¡Mi super poder es la ira! Ojalá mi madre que el bus se llamó a perder. ¡Asíh se le da un container! Me pregunto ¿Cuál de estas bolas es el mundo? ¿Se supone que esto es el espacio exterior y las hormigas espaciales gigantes? Un autobús espacial, vale Ya se le ha perdido, arranque esa otra cont sends de naciones Y ya si le ha perdido la supported la ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a sacar de tu órbita a patadas! ¡Lo siento, Jimbo! ¡Me temo que no puedo dejarte hacer eso! ¡Suscríbete! Solo somos esbirros. Skinner nos contrató. ¿El director Skinner? Sí, soy yo. O sea, es mí. Espera, no, soy yo. Yo. La ciudad redujo tanto nuestro presupuesto para ciencias que tuve que robar del museo para conseguir material. Nunca había oído un plan tan malvado. Es peor que pegar a un padre con un calcetín sudado. Mil veces peor. El coxis de este Asaraptor habría hecho que toda una generación de estudiantes se enamorase de la ciencia. En fin, supongo que iré a la cárcel. Lo siento. Habríamos llegado antes, pero es que no me aclaro con el GPS. Ya sé. Resulta que hay dos avenidas con el mismo nombre. Una al norte y otra al sur. Menudo lío. Ha aprendido una valiosa lección, Skinner. Confesar los delitos es mala idea. Deténgalo, Bigum. Ya sé que tengo que detenerlo. No hace falta que te recrees. Creo que me va a gustar esto de tener increíbles superpoderes.